Y por otro lado, Salma Hayek dijo que ella no le hace regalos millonarios a su hija Valentina en Navidad. Me parece muy bien porque esta niña lo tiene todo. Al contrario, trata de regalarle cosas muy humildes y muy sencillas, pero con un significado. Como por ejemplo, el año pasado le regaló un gastico. Y decía, ¡meow! 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 ¿Y lo sigue teniendo el gatito? Claro. ¿Y cómo se llama? Se llama bombón. Es el bombón. Bombón, usted llama. Me parece muy bien. Me parece que a los hijos hay que enseñarle, como vuelvo a decir, los valores se aprenden en casa. Y a veces creemos que las cosas materiales sustituyen ese afecto, ese amor, esa enseñanza que debe haber. No digo que no se lo regalen. O la ausencia. Yo le regalo a mi hija un montón de cosas. Pero también hay momentos en los que uno tiene que sentarse con sus hijos, jugar con ellos, platicar. O sea, un balance. Escucharlos para ver que ellos también quieren. Y eso es de más importancia que simplemente darle este regalo y no te hago más caso. Y darle precio a la marca, ¿no? Claro. Y decirles, te voy a dar algo que es cari, sí, 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 Simo. No, brother. Y que no lo sepa valorar. Claro. Y eso es de más grande. Claro. Claro.